A bailar A gozar El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami El meneo, el meneo que tiene la mami Música Esta rola que te canto a mi te la quiero dedicar Esta rola que te canto a mi te la quiero dedicar Porque la sabes bailar, tu movimiento espectacular Porque la sabes bailar, tu movimiento espectacular Ahora toda mi gente goza y este ritmo no va a pagar Ahora toda mi gente goza y este ritmo no va a pagar Y aquel que no quiera bailar, me doy que se ponga a chupar Y aquel que no quiera bailar, me doy que se ponga a chupar Teноjo para, te doy que se ponga a chupar La fiesta está re buena y muchas noticias pa' bailar Agarra por todos tus parejas, por otros en la cual le bajar A bailar y a gozar de este ritmo sensacional Con un paso vizca chundo que a todo mundo va a rechar A bailar y a gozar de este ritmo sensacional La fiesta está en el lugar de la parte de este ritmo sensacional A bailar y a gozar de este ritmo sensacional Gracias.